Señoras y señores, ha fallecido el astro brasileño, ex sonar antes de un nacimiento conocido como Pelé, el rey del fútbol para muchos. Falleció hoy luego de ser hospitalizado desde hace un mes ahí en Sao Paulo y perder la batalla contra un cáncer de colo. Pelé estuvo en un riguroso tratamiento, sin embargo en las últimas horas había presentado complicaciones en su salud debido a una progresión de la enfermedad oncológica relacionada con disfunciones renales y cardíacas. Fue lo que indicó el último reporte médico del hospital Albert Einstein, donde ingresó el pasado 29 de noviembre. 82 años, muere Pelé un 29 de diciembre el día de hoy. Recordemos que la salud del astro brasileño empeoró en las últimas horas luego de estas complicaciones relacionadas con las disfunciones renales y cardíacas. Nuestra Navidad en casa fue suspendida, decidimos con los médicos que por varias razones era mejor quedarnos aquí con todos los cuidados médicos. Era lo que indicaba Flavio Arantes en un mensaje publicado en sus redes sociales. Pelé estuvo en un tratamiento de quimioterapia contra el tumor de colon del que se operó en septiembre del 2021 y superaron una infección respiratoria que se le había detectado días después. Pues, pese a esta delicada situación, Pelé considerado por muchos el mejor futbolista de la historia y ese va a ser el debate del día de hoy. ¿Es Pelé considerado el mejor futbolista de la historia? Según usted, amigo callejero o callejera, pues el resultado que...